Los CAPS barriales de Maipú permiten el acercamiento de sus vecinos para atención primaria con mayor cercanía a sus hogares. Estuvimos con la directora de Acción Social, Lorena Otermi, que nos comenta algunos aspectos de su funcionamiento. La atención pediátrica primaria en los CAPS realmente era un tema de suma importancia tanto para el Ejecutivo Municipal como para la Secretaría de Salud y Acción Social. Se trabajaron con la doctora Mariana Galarraga y con el director y el subdirector del hospital, mancomunadamente con la Subsecretaría de Acción Social, para poder tener hoy la gran carga horaria y la disponibilidad de días de pediatras, de renombres, tanto de la ciudad de Maipú como de la ciudad de Mar del Plata, porque vienen del materno infantil. Así que durante cuatro días a la semana, lunes, miércoles, jueves y viernes, la población se puede acercar a los barrios en el horario de tarde, a partir de las 15 y hasta las 19 horas, para realizar las consultas con estos profesionales que vienen a brindar sus saberes, su experiencia y lo que es toda la parte de atención primaria a la comunidad de Maipú. En la sala, además de encontrar estos profesionales, van a tener una trabajadora social, van a tener un administrativo, van a tener una enfermera. Nosotros tenemos, como es de público conocimiento, el programa Remediar. Si los doctores, si los distintos doctores recetan un medicamento determinado, se van a poder ir de la sala con la medicación, porque va a estar la enfermera y el administrativo para alcanzarle la medicación. Así que decirle a la población que durante los días lunes, miércoles, jueves y viernes, a partir de las 13 horas, se dirijan a las salas, que ahí los van a estar esperando todos los profesionales que mencioné anteriormente. Así que que se acerquen, que hagan las consultas pertinentes. El hecho de tener un equipo interdisciplinario trabajando con ellos, esto favorece. Aparte, no quiero dejar de mencionar a la coordinadora de los CAPS, la señora Gladys Calderón, que ante cualquier duda, ella se comunica telefónicamente, está ahí para resolver las diferentes cuestiones que se pueden presentar. Así que todas las personas, controles médicos, certificado, control de libretas, que se acerquen a los CAPS, reitero, los lunes, miércoles, jueves y viernes, a partir de las 15 horas. Los insumos no faltan nunca y, bueno, ustedes han ido a filmar las salas y saben del equipamiento y de la medicación que cuentan las salas. En caso de que el doctor recete una medicación que no está por remediar y que no es medicación del hospital, después tienen que, la administrativa o enfermera se comunica con la coordinadora de los CAPS, la coordinadora de los CAPS se comunica con la secretaría y siempre, siempre se consigue la medicación. Los CAPS están muy bien equipados, la gente se tiene que acercar. En el horario de mañana la concurrencia es requete importante. Se hacen recetas desde PAMI, ahora tenemos los médicos comunitarios que están con el control odontológico, tenemos las TO que atienden, las psicólogas que atienden, van a empezar los odontólogos a reparar muelas, antes se hacía control, ahora se van a arreglar, se van a arreglar. Tenemos dos odontólogos, dos odontólogas, después tenemos las automisiones acústicas, la fonaudióloga, tenemos psicólogas, no sé si he nombrado anteriormente. Entonces hay un equipo requete importante.